Ministro de la Producción, Ezequiel, buenos días. Buenos días, Marcelo, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien acá. Como dice Nico, en la mitad de semana no sabemos si tenemos que decir sigue la semana o tenemos que decir, bueno, ya pasó, ya está perdida la semana, llegamos miércoles. Pero bueno, ahí estamos en medio. ¿Cómo van las negociaciones cuando el doctor Mendivil te estaba escuchando? Está dura, no, está dura, está dura. Escuche la frase esta, Ministro, difícil desde lo económico. Usted, por ahí capaz que a mí la haya utilizado alguna vez. Difícil desde lo económico. Lo he escuchado mucho el año pasado con la pandemia. Exactamente, exactamente. Bueno, y ahora el doctor sigue ahí medio, medio, se está haciendo derrogar, pero yo creo que se muere por estar de vuelta en el programa, así que vamos a ver, vamos a ver cómo arrancamos este año. Y hablando de arrancar el año, Ministro, bueno, ustedes lo arrancaron con créditos, que me llamó mucho la atención, porque el año pasado eran asistencias, eran subsidios, y había muchos emprendedores que habían iniciado trámites, esto es, en el Consejo de la Microempresa, para algún emprendimiento y demás, y creo que a principio del año, y eso lo destacaba, y bueno, quería consultárselo a usted, se le dio una respuesta y comenzó a gestionar estos créditos, o a entregar créditos a través del Consejo de la Microempresa. Sí, sin duda, la verdad que el año pasado la microempresa tuvo una tarea bastante particular, porque fue un año distinto a los demás, en donde no solamente se trató de trabajar en los créditos y en la gente que se animó a emprender en la pandemia, que son estos créditos que hemos entregado, y que realmente es destacable y valorable que el sector privado, en estas circunstancias, se anime a invertir, a emprender y a generar empleo, sino que también hemos estado desde el mes de abril hasta diciembre difiriendo cuotas de microempresas, porque nos habían pasado muchas apuestas durante el 2019, sobre todo al turismo, con créditos, que lamentablemente la actividad no era la misma, entonces hemos trabajado no solamente los proyectos para generar empleo y dar créditos, sino también poder levantar por ahí esa presión de las cuotas de los créditos de microempresas, que si bien son créditos con tasas blandas, sabíamos que era muy difícil el repago en las condiciones del año pasado, y bueno, este año hemos iniciado un camino anunciando la línea de los 400 millones de pesos con Nación, con Fondep, a través del Banco Macro, con financiamiento de hasta 20 millones de pesos, y bueno, también este esfuerzo provincial, que es la microempresa, que como siempre digo, es el fondo de todos los empresarios, es un fondo revolvente, donde los empresarios son muy solidarios, y eso yo lo quiero destacar, el año pasado muchos, a pesar de que tenían derecho a diferir la cuota, siguieron cumpliendo con el pago de la cuota, porque ese fondo, en definitiva, es el fondo de tasas blandas, que permite a otro emprendedor jujeño, a otra empresa jujeña, apostar por Jujuy y generar empleo, así que quería destacarlo eso, porque nosotros pensábamos que iba a ser un poco menos el pago, y sin embargo, muchos que tenían dos emprendimientos o tres emprendimientos, y uno estaba funcionando, cumplieron con el pago de su cuota, y eso es destacable. Ministro, usted hace ratito, cuando comenzábamos la entrevista, hacía referencia a la generación de empleo, y también a lo que pasó el año pasado con el tema de la pandemia, que bueno, hoy continúa, pero ya está más habilitado, sobre todo el sector productivo y económico. ¿Es esa la idea, no? De volver a generar empleos muchos que se perdieron en el año pasado. Lo dijo el gobernador, la idea, y sabemos que es muy difícil hoy volver a tomar una decisión drástica para el sector privado, con lo cual vamos a trabajar en esa línea de mantener las actividades abiertas, de solicitarle responsabilidad a la gente, para que el privado, el que más la luche, el que la pelea, tanto el empleado como el empresario, puedan seguir manteniendo su actividad abierta. Por otro lado, también, el gobernador fue muy claro de que este año, el año pasado, Cujuy ha estado por debajo de la media en lo que tiene que ver con desempleo, que es un dato muy alentador, que creo que tiene que ver con medidas que ha tomado el gobierno. Hemos sido la primera provincia en habilitar la gastronomía, en habilitar el comercio, incluso el turismo allá por mayo. Hemos hecho un gran esfuerzo para mantener la economía abierta, a pesar de que hubo momentos muy complicados. Creo que eso ha replicado en estos números. Y este año, junto con estas líneas de financiamiento, otra que vamos a ir anunciando a lo largo del año, la idea es poder volver y recuperar, porque el doble desafío de Cujuy no es solamente la generación de empleo, sino la generación de empleo en el sector privado, que es algo que necesitamos, porque durante mucho tiempo no hubo política de transferencia al sector privado de trabajadores. Por eso, la microempresa es una herramienta muy buena a la hora de generar empleo. Con estos créditos que hemos entregado el martes, hemos generado más de 200 puestos de empleo privados genuinos. Y bueno, esa es la idea, seguir trabajando en poder equilibrar un poco esa balanza, que siempre hemos pensado desde Cujuy, que creo que es uno de los caminos para fortalecer nuestro sector privado, es un camino para tener una economía más fuerte. Cuando hablamos de estos créditos que se dieron a través del Consejo de la Microempresa y demás, ¿por dónde va la actividad? La parte privada, la reactivación, los emprendedores, ¿qué eligen a la hora de invertir? Bueno, en esta entrega hemos tenido diversos rubros, hay desde embotelladoras de agua, empresas de servicio, empresas constructoras, empresas industriales, que ahí en la industria nosotros tenemos una gran proyección, tenemos el relevamiento que ha hecho la DPEC respecto del Producto Bruto Geográfico, todo lo que tiene que ver con la industria, los servicios industriales generan no solamente mucho empleo, sino además mucho empleo registrado, y a eso es a lo que también vamos a apuntar. Y bueno, también nosotros vamos recibiendo los proyectos, pero tenemos, por ejemplo, este año, con la creación que el gobernador ha creado dentro del Ministerio de la Dirección de Economía y del Conocimiento, la idea también es apostar sobre ese sector de servicios basados en el conocimiento, de software, que son sectores que generan empleo de mucha calidad, y que además permiten desde Jujuy, sin pasar por un puerto, poder exportar servicios al mundo, lo cual genera ingresos importantes para la provincia, ha sido un sector que ha crecido mucho, y es uno de los sectores que no ha dejado de crecer, ni con recesión, ni con pandemia, y entonces creemos que es una gran oportunidad que tenemos los jujeños, tenemos una gran formación, una gran facultad de ingeniería, que eso genera materia prima para este sector que particularmente vive de eso, de la calidad del recurso humano para poder generarse. Ministro, y la gente que recién está, un microemprendimiento, una persona que tiene una empresa chiquita y recién está comenzando, ¿puede también formar parte o recibir estos créditos que están entregando? ¿Ha sido solamente la primera entrega y después, como decía recién, ustedes van a seguir entregando? ¿Cómo tienen que hacer para inscribirse? Sí, bueno, eso es importante destacarlo, microempresas está en calle San Martín, 171, si mal no recuerdo el número, hay oficinas en el interior, estamos trabajando mucho con los intendentes para generar oficinas, y hemos trabajado también la línea de Microsol, la línea de Microsol es para microemprendedores, que es una línea específica para el primer paso, para generarlo, desde el Ministerio también vamos a fortalecer este año, tanto la capacitación como la incubadora de empresas, y eso sumarle los financiamientos, tanto de microempresas como financiamientos quizá más chicos que podamos otorgar del Ministerio, tenemos a través de la Secretaría de Economía Popular también, para todo lo que tiene que ver con la economía social, porque el concepto que se ha establecido en el Ministerio de Producción a partir de la gestión del Gobernador Morales es incorporar a toda la actividad económica, ayudar al informal a pasar a lo formal, pero sobre todo generar el acceso al financiamiento, que siempre es la barrera, tanto para el informal como para el formal, para generar empleo, por eso creemos que esta línea que hemos lanzado con Nación, con una tasa del 22%, las líneas de la microempresas que es una tasa del 17%, son tasas que le permiten al empresario financiarse un costo razonable, y poder pensar más en producir que en devolver el crédito, que eso es un poco la idea o lo que siempre se quiso de parte de la microempresa. Y en relación a lo que sucedió el año pasado con la pandemia, toda esta ayuda que ustedes les han brindado a los empresarios, y en el panorama que estamos hoy en este 2021, ¿podemos decir que para llevar tranquilidad, porque hay mucha gente que también se pregunta, che, ¿cómo está la economía hoy? ¿Cómo está la parte productiva en la provincia? ¿Se viene reactivando eso? Sí, bueno, estamos, como le decía anteriormente, generalmente la actividad económica se mide de manera trimestral, ha habido una gran recuperación en diciembre en términos nominales de la actividad económica, obviamente que va a ir costando a nivel global, está costando el arranque, pero bueno, Jujuy tiene muchas actividades agroindustriales que no pararon, muchas cadenas primarias, que eso también ha generado que se mantenga un pequeño movimiento económico, sumado a la minería también, que creo que ha dejado un cierto paraguas dentro de Jujuy, y obviamente creemos que tenemos que avanzar este año en tratar de recuperar un poco el terreno perdido durante el año pasado. No, la verdad que está bueno esto, esta colaboración para todos los sectores, pero también hay que ver el lado productivo, porque la gente ha entendido que has tenido algunas reuniones con pequeños productores y demás, bueno, ¿qué proyectan ustedes desde el Ministerio de la Producción justamente para este año? Bueno, en relación a los pequeños productores, venimos trabajando fondos rotatorios para ayudarlos, para bajarles costos, también desde la dirección de agrícola asistiéndolos con maquinaria, que generalmente es bastante inaccesible para los pequeños productores, estamos haciendo un apoyo integral en todas las regiones, a través de la Secretaría de Agencias de Desarrollo, donde estamos recorriendo las cuatro regiones de la provincia con los productores, con sus problemas. Hemos estado ayer trabajando con la gente del Ministerio de Agricultura de Nación y hemos conseguido la aprobación de la Declaración de Emergencia a nivel nacional por la sequía que hemos vivido desde agosto hasta diciembre. Vamos a ir seguramente trabajando para poder recoger recursos de Nación para poder hacer obras que mitiguen el tema de la sequía, que sabemos que es algo cíclico, que vamos a tener que repensar. El uso racional del agua es algo que nos va a involucrar a todos y que es muy importante que lo empecemos a tener, como lo tienen por ahí provincias como Mendoza, como San Juan, para poder garantizar el agua en los momentos críticos de nuestras producciones. Así que vamos a hacer un plan integral abordando todas las cuestiones de los pequeños productores con respecto al sector tabacalero. Hemos tenido este año no solamente un POA que ha beneficiado con la canasta de fertilizante a un costo muy bajo, sino que además hemos dado créditos a través de microempresas a fin de año para solventar la parte más difícil de los pequeños productores tabacaleros. Y ahora hemos trabajado junto con la Cámara y la cooperativa, un POA que va a atender el tema del gas, que sabemos que es un tema que en los últimos años se ha vuelto un costo muy importante para los pequeños productores tabacaleros y también quisimos apuntar para poder solucionar. Somos un ministerio que va a territorio, escucha a los productores, diseña política y trata de aplicar políticas consensuadas y pensadas con la propia producción que son en definitiva los destinatarios finales de esas políticas. Lo importante es esto, que hay proyecciones, hay un camino. Esperemos, Ministro, que sabemos que seguimos en pandemia y demás, no interrumpa todo esto porque el año pasado había muchas proyecciones, muchas cosas que se querían ejecutar y sin embargo, por esta situación de pandemia, se complicó muchísimo. Esperemos que este año la cosa sea un poco más suave o al menos no interrumpa de una manera abrupta lo que se viene proyectando. Creo que ha habido una curva de aprendizaje en todo, en la sociedad, en los gobiernos, a nivel global y creo que eso también nos ha permitido empezar a generar este concepto de convivir con la pandemia. Obviamente apostamos a que rápidamente y con mucha celeridad se puedan generar los procesos de vacunación, que entiendo yo que pueden llegar a ser uno de los caminos de final de esta pandemia, que nos permita volver a esa normalidad que todos esperamos. Pero sin duda, y lo dijo el gobernador, por ahí las decisiones drásticas que se han tomado el año pasado, hoy creo que la curva de aprendizaje nos ha hecho ver de que podemos tomar medidas más intermedias que protejan el sector privado, que protejan la actividad, que protejan también la vida y las costumbres de las personas, porque no solamente se trata de lo económico, sino también de que mucha gente se ha visto por ahí cuestiones psicológicas y demás. Y también la idea es poder generar esto, tratar de trabajar para generar la mayor libertad. Obviamente una libertad con responsabilidad porque estamos en medio de una pandemia y eso es importante. Pero creo que el pueblo de Jujuy sabe de unirse en determinados momentos y de trabajarlo y creo que la baja de la curva de septiembre en adelante y demás ha demostrado una conducta de nuestro pueblo que tenemos que mantenerla mientras dure la pandemia. Una última, Ezequiel. ¿Queda alguna actividad sin habilitarse hasta ahora? Yo creo que era el tema de los boliches solamente. Claro, eso. Creo que lo único que queda, ¿no? Los boliches que están autorizados, como le hemos dado la posibilidad de trabajar con el protocolo gastronómico, la verdad que al día de hoy es impensado y a nivel global también es impensado eventos masivos o lugares cerrados con mucha gente y con ese tema de que no hay distanciamiento. Pero bueno, la verdad que también quiero destacar que tanto los boliches como los salones de eventos, que han sido de los últimos en ser habilitados, han trabajado con mucha profesionalidad, hemos conversado, hemos tratado de apoyarlo porque sabemos de que no es una responsabilidad ni del gobierno ni de ellos, sino una pandemia que nos ha afectado y creo que lo han tomado muy bien. Y bueno, seguiremos trabajando y dialogando para ver cómo pueden reincorporarse a la actividad. Muy bien, Ministro, un gusto como siempre, gracias por el contacto y en cualquier momento seguramente te vamos a estar molestando nuevamente a vos, por supuesto a Julio Achábal ahí, que es el que está... Julito. Julito que está detrás ahí, Marce, aquí ahora nos pasan el link, Marce. Bueno, ahí está, un saludo para Julito también, eh. Un saludo para todos. Julito y dígale al doctor Mendivil que el contrapunto no sería contrapunto sin él. Bien, 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 se lo vamos a decir a ver si se anima, a ver si baja su pretensión, a ver si baja, o la sube más, ¿viste? No sé, hay que ver con el colectivo que acaba de decir el Ministro, capaz que se agranda más con el cliente. Claro, yo creo que la vara la va a poner un poco más alta, ¿eh? Sí, lo que sí dígale al doctor Mendivil de la última vez que fue y que me habló de la zona aduanera especial de Misiones, que la ve todo el presidente. Ah, la ve todo, ah, sí, mira vos, se lo vamos a decir, porque si hay un tema en el que hiciste siempre, Mendivil, y yo voy a hablar de la, porque yo conozco el paño, porque yo soy de esa zona, y siempre le mete, le mete, le mete, le mete, doctor. Bueno, hablando de eso, Ministro, hay posibilidades de que se abra la frontera ahora, ¿no?, entre Villazón y La Quiaca, ¿puede ser? Sí, se está trabajando eso, es un requerimiento casi en todas las ciudades fronterizas del país, así que se está trabajando en ese sentido. Bueno, ojalá ya avances también en eso, ¿no?, ojalá ya avances en eso. Bueno, Ezequiel, gracias nuevamente por el contacto. Hasta luego, Ministro. No, gracias a ustedes. Hasta luego. ¿Qué tema es esto, no? Vos sabés que el tema de los bailes, chicos, no sé, me dijeron, me contaron, me contaron en algunos boliches, por ejemplo, que viste que tuvieron que transformarse y demás. Sí, sí, sí. Dicen que está muy de moda, me decían el otro día, y ahora más que nunca el baile de la silla, me dijeron. El baile de la silla. Lo he visto. Vos sabés que comenzó a implementarse en otras provincias. Primero, por ejemplo, Córdoba, que abrió algunos bares cuarteteros. Vi que los, viste que hay cienes show. Sí, lo probó, lo mismo.